Víctor Irazo Víctor Irazo es probablemente uno de los autores más interesados de la renexencia valenciana. Evidentemente está el primer de todos que es Estedor Llorente por potenciar y poder en todos los sentidos. Después estaría la figura de Constantino Márquez que es una figura también muy interesante a nivel de la producción que tiene y sobre todo de la energía que tiene no tan probablemente en la formación. Después también podríamos incluir a Querol y probablemente en esta segunda filera estaría en la intuidad. Ahora he aprendido esta etología en el biblioteca autos valencians que recupera una miqueta la su obra porque es un autor, la verdad, pero olvidado. Él va morir relativamente joven, no tenía ni 40 años y va aparecer años después, posteriormente, a parte de la obra que había dejado a poco a poco en publicaciones más esparces durante la su vida. Va aparecer una obra completa en el año 1900, en que Llorente se hacía el proyecto. Pero claro, ahora mismo es una miqueta complicada el trabajo y es por eso que es una buena noticia que aparece. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Una de las cuestiones que destacan de Iranzu, pero en realidad, los nuestros ojos, pero eso ha de ser una cosa perfecta. Normal es el que él se crió en Aragó y vino a Valencia, ya criado, sentó un chiquet y comenzó a trabajar en la abril de Mercat. El caso de Silonata del Bastio Bany es una persona que viene durante la historia valenciana con muchos pueblos similares de Aragó y hace contacto con los renacentistas valencianos y entonces el segundo paso es agafar la lengua literaria de estos núcleos que evidentemente la he su nivel, al menos de poesía, y publica en castellano pero después se pasa en la poesía en Valencia, que realmente es donde muestra el nivel de dominio de la lengua, que es probado. La poesía de Danzo la verdad es que está entre el más pur estilo del Renacimiento, el tamaño de patria, fe y amor a la temática, y también el estilo de llargues, tiradas de versos más solemnes y más romántiques, pero después también una influencia muy importante y yo creo que es la parte más interesante de la poesía de Danzo, de Gustavo Adolfo Becker. Él imita muchísimo a Becker, de hecho es un imitador que no se amaba, en algunas de las poesías se les dedica directamente a la imitación de Becker, que es un tipo de poesía más breve, más despullada, que no identifica tanto en la Comisión Valenciana yo creo que por eso va muy la pena tornar a esos poemes. Es un tipo de poesía es un tipo de poesía épica, poesía romántica, siempre, como si diguemos, identificable con el de la Comisión Valenciana pero hay mucho más, al menos una miqueta más, lo que va poder mostrar. Es un personaje muy interesante porque tiene buena relación con Llorente, ahí lo dice el mestre Llorente siempre, tiene también buena relación con Constantino Bart, porque él era muy progresista y participa entre todos los progresistas en el barrio del Camp y con otros compañeros. Por lo tanto, es un personaje que está entre dos aigües. Es una posición también de botiler, que crea en el progres a través del mercado y a través de la economía en época de optimismo como es el final del siglo XIX. Y, por tanto, la edición yo creo que es una buena oportunidad para recuperar, no solo a Iranzos, sino también la visión de la Renascencia Valenciana, que de muchas veces es el que tiene unos condicionales. Evidentemente es principalmente poética, es en vers, eso es lo que intento explicar también una miqueta la introducción, pero que tiene unas producciones, como son la de Iranzo, parte de su poesía, al menos, que ahora mismo son desconegudes y que traigan una miqueta esa visión. Nada más, yo creo que en eso sí que es un autor actual, incluso pueden leer sus poemas, especialmente estos que ya han destacado. Como les diré, una poesía actual, es decir, la que se pueden valorar, no hay un salto, cualitativo o de, digamos, destino insalvable, y yo creo que vale la pena que Torralda a Iranzo una maqueta. Lo respecto a los libros del magnánim, que se me mandó una recomanación, yo, en la biblioteca de Torralda es decir, hace relativamente poco una novela que ahora que hablamos, se llama de Artur Perutxo, y claro, es una novela que está muy bien, porque siempre he tenido déficit de proso, en Valencia, en Valencia, por razones históricas, que también lo intentamos explicar, y es una novela muy moderna y muy ahiada en unos años 20 y 30, que le daremos. pues eso es lo que puede tener en cuenta las circunstancias históricas. Creo que es un buen libro, un libro extraordinario en el sentido que quiero decir extraordinario y que vale la pena también. Gracias.